Esta mañana nos hemos desplazado hacia el Monumento a Majac, ubicado aquí en Paseo de la Reforma, muy cerca de la calle de Morelos, donde poco a poco comienzan a reunirse grupos de mujeres. Hay un equipo de sonido, lo mismo en el camillón, que divide ambos sentidos de Paseo de la Reforma. También ya se han dado cita a mujeres, algunos colectivos ataviados con vestimenta de color morado, otros más con vestidos típicos de su región. Este grupo de manifestantes, este grupo de mujeres, estarán reuniéndose en este lugar, estarán esperando más integrantes para realizar un mismo. Esto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Cabe mencionar que hasta el momento la circulación no se ve afectada, podrán utilizar Paseo de la Reforma, bien la Avenida Morelos sin mayor contratiempo y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están listos para realizar los cortes pertinentes a la circulación. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. Gracias. Gracias.